antes de ser la titular de ventaneando la conductora trabajó como modelo de revista vaya que quien dejó impresionados a sus seguidores fue pati chapoy luego de que a través de redes sociales se compartieran unas postales en las que dejan ver a la conductora en su faceta de modelo la titular del programa ventaneando cuenta una extensa trayectoria dentro del mundo del periodismo trabajo como redactora de periódicos y revistas y fue precisamente en una de estas publicaciones que también fungió como modelo empiezo a trabajar como recepcionista como secretaria como mandadera de muchas oficinas hasta que un año antes de terminar la escuela un compañero me recomienda a una revista de decoración y de cultura ese periódico tenía una revista llamada contenido trabaje también ahí pero como esa revista tenía una hermanita que se llamaba última moda trabaje en última moda señaló la conductora en una entrevista con rené franco en la revista última moda pati chapoy llegó a modelar en diversas ocasiones y fue precisamente un número de esta publicación el que se compartió a través de redes sociales la postal deja ver a la conductora en la portada de la revista que se vendía por 1500 pesos a la moneda de 1980 ahí hacías de todo redactabas entrevistadas modeladas porque no existía que contratar a una modelo era de te pones esta ropa que acabamos de hacer vámonos a chapultepec a que te tomen las fotos y yo iba como chalana hacía de todo expreso durante la entrevista pati chapoy recordó que raúl velasco le dio su primera oportunidad en televisión y radio además que le tuvo mucha paciencia y y y y y y y y y